Ya vieron que en esos dos años hemos ido avanzando con pasos significativos y con temas sustanciales. Y ese es un proceso que tiene que seguir avanzando. La zona de Merendón es un distrito muy importante. Es un trabajo que hemos venido realizando fuertemente. En dos años y medio hemos invertido un poco más de 40 millones de lempiras, tanto en el tema de infraestructura, vial, en las escuelas, hemos construido escuelas, hemos mejorado los centros de salud, hemos tenido diferentes proyectos en el sector. Ellos están muy claros de lo que se necesita. Estamos también impulsando fuertemente el cuidar del medio ambiente. Una de las líneas estratégicas del Plan Maestro de Desarrollo Urbano es el medio ambiente y lógicamente el Merendón alrededor de todo esto. Así que nos sentimos muy contentos. 37 líderes comunales de los cuatro puntos cardinales de Merendón están el día de hoy y veo una actitud muy positiva. Y eso es bueno. Vamos paso a paso, poco a poco, que trabajemos juntos, que trabajemos en base a un plan, el plan que hemos desarrollado como plan de ciudad, el plan que tenemos que hacer con la empresa privada, con la municipalidad y con los pobladores y todos los patronatos y estos líderes. Es un trabajo para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y es digno de agradecer y felicitar a nuestro señor alcalde por esa gran labor que está haciendo como alcalde, al igual que toda su corporación municipal en nuestro sector Merendón, porque lastimosamente años anteriores hemos sido muy olvidados. Ahora, gracias a Dios, sí tenemos autoridades municipales que sí están haciendo la labor, que en realidad merecemos como pobladores del sector. Esto ha sido como sea un proceso de organización. Nosotros ya a tiempo teníamos organizado los patronatos, pero acordamos de convertir en una federación y gracias a Dios que hemos encontrado un alcalde que nos ha dado respuesta a muchos de los problemas, sobre todo las carreteras. Se está apoyando lo que es la agricultura, sobre todo las hortalizas. Estamos buscando el mecanismo para ir cambiando la estructura de trabajar. Ya tenemos un proyecto, ahí él hablaba de una marca, de Soy Merendón. Entonces los pobladores yo creo que están motivados, contentos, y en que ha sido un trabajo bien duro, principalmente nosotros como representantes de los patronatos, poderlos tener sentados aquí. Recuerden que atrás de todos los 40 dirigentes que mandamos aquí, hay toda una población de Merendón que está agradecida con lo que él ha hecho.